¡Ah! ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Qué? ¿Qué tal cabrón de la baña? Yo cabrón al ojo por la cresta. ¡Ya voy! Ay, yo no sé por qué no te llevas la toalla antes de entrar al baño a bañarte. Esta cuestión no es nada de él, oye. ¡Ah! ¡Ah, gracias! Sí, diga. Buenos días, señora. Disculpe que la moleste. Sabe que vengo de aquí del consultorio. Toñito. Y me dieron seis cajas de leche para el niño. Y la verdad es que el Toñito ocupa dos, mamá. ¿Cómo la podría ayudar yo? Mire, yo no soy una del barrio. ¿Y usted no conoce a alguien que me pueda comprar la otra caja de leche? A ver, ¿y cómo las tiene? ¿Se las puedo dar a mitad de precio? ¿Sería? Mil pesos cada una. ¡Ah, yo se las compro vos! ¡Ah, ya! ¿Cuántas le doy? ¡Démelas tú nomás! ¡Qué chiquitito, qué rica! Bueno, le puedo dar cuatro nomás porque las otras dos son partanitos. ¡Ah, verdad! Yo, espérame un poquito. Ya. Tome. Muchas gracias. Muy bien. Ahí está. Eso. No sabe cuánto se le agradezco, ¿ah? No, no se preocupe. Hasta luego. Que le vaya bien. Ay, mire, el monito se le cayó. Hasta luego, gracias. Oye, ¿quién era? Era una señora que le sobraron unas cajas de leche del consultorio. ¿Y a alguien qué quería? Vendélas, po. Estaban regaladas. Oye, ¿y acaso el hijo de la señora no tomaba leche? Sí, pero la señora me dijo que con dos cajas tenía cual mes. Así que se las compraste. Pero, oye, po. A lucas cada una. Ni tonta para desaprovechar una oportunidad así. O sea, que te la cagaste de una, la vieja. Se las compraste todas. Oye, ¿qué es más pensado? Lo hice para ayudarla. ¿Estás listo para servirte? Sí. Oye, ¿qué pasó con mi tienda? No me encuentro por ningún lado. Lo fui a buscar ayer a la tintorería. Está en el clóset. Te voy a servir con leche para que la probí. ¿Qué te pasa? ¡Puta la huevada! ¿Qué pasó? ¿Esta es la leche? Lindo la cerrín, ¿no? Sí, pero me cagaron, ¿eh? La cerrín esta huevada. Está en la casa contigo, ¿eh? Los cuenteros se tiendan para ir a cagarte. Oye, ¿qué te pasa? Esto me pasa de pura buena gente que soy nomás. De pura buena gente, pura huevona que soy nomás. Ya, voy a ir a la nieve. ¿Y tú no vas a tomar desayuno? Sí, pero qué envenené. 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 Ay, pero calmado, faltan tres luquitos, cabrón Ahí estamos Bueno Mañana te quiero probar la revancha Buena, buena, buscamos Buena Pasé por tu casa en hostages Pero si estoy aquí, te vas a ir metido aquí nomás Bueno, ya no importa Ya está todo listo, tenés que estar aquí Ya, muy bacán Qué bacán, qué bacán Esa es la última vez tenía el teléfono apagado Para eso te lo pago, tenlo prendido, gil Estás enojado hoy día, ya Sí Mi estilo Mi estilo, te gusta el huevo, chico Oye, ¿por qué no jugamos una maseta antes de que te vayáis? Es más, jueón, delincoquín Vos atentos a lo que tenés que hacer, nada más No, si tengo todo bajo control Oye, otra cosa Oye, pero a vos, ¿quién te entiende? Si me pedís realismo después de que... Ya, ya, solo Lindo el emperronado Ah, bueno, buscaría guapo Ah, tu hermana Ay, mamita Ay, papita Ay, papita Con eso teniaste que yo vuelva ¿Y cuándo dormí? Fin de semana, como siempre, no más Oye, cuídate, sí, ah Oye, vos cuídate con meter a algún huevón aquí en la casa ¿Vos sabés que el único que puede meterle a Aníbal? Ah, papi, si usted sabe que el único papi es usted No, 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 sí, ya Oye, mira, cualquier cosa, si se le pregunta, estoy viendo en el extranjero Ya Oye, Aníbal, sabe todo, ¿verdad? A ver si cuéntame, le tengo cortito, mira aquí Se tomó un par de tragos y soltó toda la pepa ¿Y sabe dónde tiene que ir? ¿Y qué te preocupa tanto? Está claro que sabe Para que le aviso cuando tenga todo listo, ¿no? ¿Ya? Ya, me voy Chau, chau, mamá Chau, chau Chau, chau ¿Dora no está en el momento, señor? Tengo una reserva a nombre de horas como libro Lo voy a inmediatamente, señor Correcto, aquí está ¿Me permite su tarjeta de crédito? Sí, claro Muy bien Perfecto Cuando usted se retire, le devuelvo el comprobante de la tarjeta Que tenga una buena estadía, señor Muchas gracias Buenas noches Buenas noches, señor Que disfrutes hasta ahí Eh, toma Muchas gracias Hola, pasa Hola, pasa Ya ¿Y? ¿Cómo va todo? Bien El Horacio me dijo que si tenía problemas con mi celular, le iba a llamar a usted Pero siéntate aquí Oye, ¿todo esto cómo te dedico si ahora no pasas nunca en tu casa? En los pules Y si no, ¿me deja el recado con el chico Cristian? Oye El Horacio siempre cierra los viernes, ¿no? Sí Casi siempre ¿Por qué? ¿Por qué no venía este jueves a comer conmigo? ¿El jueves? ¿Mhm? ¿Y para qué sería? Lo que pasa es que estoy de santo y no quiero estar sola, porque es la gata Bueno Pero ¿Cómo vengo vestido? Ay, así nomás, pues hombre Y no me traigáis regalo Ya, pues jefa Nos vemos entonces ¡Ah! ¿Te gusta la longaniza? ¿Qué le pasa? Ay, no, tonto Lo que pasa es que me vendieron una longaniza de chían Ah Mientras no sea como la leche que compro Mira, este maricón te contó Ya Nos vemos entonces Buenas tardes Buenas tardes, señor Estoy esperando la llamada de unos inversionistas Voy a estar en la cafetería, usted me podría avisar, por favor Como no, señor Molina Muchas gracias Buenas tardes Ah, no te queda grito Buenos días Buenos días Guten Morgen Francesc? Deutsch, Deutsch Ah, Irlande Deutsch, ich verstehe kein Spanisch Deutsch Alemán, 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 germán No, no, no Es bin Deutscher Es bin Deutscher So, 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 so Horacio, Horacio Me llaman Horacio Ah, Horacio Horacio Horacio, es bin Horacio Es bin chileno Y tú, ¿me llamanuros, Horacio h´s bincrates Y ¿tú, querido Rika? Eh, Katrin 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 Ah, Katrin Te molito nombre, ¿eh? Como las dueñas. Oye, si te sientes solita, mira, podría subir a la meditación. Ay, no te vas a arrepentir, podríamos hacer de todo. Lánsate, tú tienes que llánsate. Lánsate nomás, lánsate nomás. ¿Qué? Vas, a las cuatro, a las cinco. No estoy en el barco. No, acá está bien nada, gringa, me va a dar. No importa, nada, vamos a hacerme miedo. ¿Qué es? Sí, igual, igual, igual. Ya, va a estar. ¿Quién es tu tipo? Horacio, Gerd. Ja, was matá el tipo? Mein Fanny has el trabajo. Ah, un hotelista, un hotelista, ¿no? Un hotelista, ¿no? Sí, un hotelista. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. No, 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 no. Un hotelista. ¿Te ac devrait hablar con ese género chino? Mecho, sí. ¡Gracias por ver el video! Saca un poquito más del brazo de acá. Ya, ya. Eso está un poquito mejor, pero se me equivocó de pie. Y adelante, ese pie izquierdo. Genia, de hecho hay que jugar un poco. Un poco ping-pong. Clásico. Bueno, lo juego mañana. Ya, ya, ya. Ahora lo que tienes que hacer es trabajar un poquito los movimientos, pero sin la pelota. Ah, ya. Sin pelota le dije. Sin pelota. Está bien, sin pelota. ¿Aló? Aló, Aníbal. Soy yo. Anote el teléfono del 2, me tenés que llamar. Ah, ya, dame. Espera un poquito. Apúrate, por favor. Maestro, ¿tienes un lápiz? Aló, ya. ¿Cuánta? Ya, el 333-2274. Ok. Ya. ¿Cuánto? 5 minutos. Ya, listo. Sí, te llamo en 5 minutos. 5 minutos exactos, pues bueno. Sí, hombre, ya. Chao. Macho, lo voy a mandar el quejero. Está acá nomás. Ya. Vale. Chao, gracias. Chao. 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 Hotel, ¿sí? Sí. Sí, ¿cómo no? Señor Molina. Señor Molina. Sí. Su llamada a Buenos Aires. Se la paso para allá. Gracias. ¿Aló? ¿Sigo en él? ¿Soy yo la misma, güey? Eh, sí. Sigo en él. Ah, señor Rogasi, ¿qué tal? Sí, claro que estoy interesado en esas acciones todavía. Para eso estoy en Santiago. ¿Cuánto me dijo? 20 mil dólares. Bueno, no sé. Subamos unos 30 mil mejor. Ah, 30 mil dólares. Sí, me parece bien. Me parece bien. Oye, espero que me apague lo último. Acuérdate. Oye, bueno, ¿cuándo cerramos el trato esta semana, le parece? Sí, pues eso espero, porque en el último minuto me ha dado 200 lucas. Eh, bien, bien. Qué bueno que se siguió Andresa de acciones. Es un placer hacer negocio con ustedes. Ya, compadre, nos vamos, ya. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, muy amable. De nada, señor. Voy a estar aquí hasta las cuatro, por cualquier cosa, lo que necesite. ¡Llaman! Ah, hola. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tranquilo. Yo sé español. ¿En serio? Entendí perfectamente que es lo que me pasa. ¿En serio? Por eso vine. Ay, ¿y qué sería? ¿Cómo y qué sería? ¿No me dijiste que me ibas a hacer pedazos, no? No sé que me pierdo. No quería ir hueca. Ay, sí, me acordé. Bueno, vine a averiguar qué es lo que me pierdo. Ay, ¿y cómo es que te llamabas tú? Catrín. 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 Ay, Catrín. Parece que lo hubieras puesto de acuerdo. Mira, mira, mira. Estaba listo, listito. Eso es lo que me gusta de Chile. Siempre todo es muy rápido. Ay, qué tío. ¿Y tu marido? Se metió a internet. Y ahí va a estar por lo menos dos horas. ¿Dos horas? ¿Es suficiente, amor? Bueno, voy a faltar un poquito, pero no le importa. 2 2 2 2 2 3 2 ¿Qué pasa? No, ¿qué es lo que eres mujer? Es fríjida, la yegua, es fríjida Hola, concha Vuela huevo ¿Dijiste algo? ¿Qué? Sí, dijiste algo ¿No? ¿Cómo no? Señor Molina Señor Molina Sí ¿Quién llama? Señor Argentino, lo he llamado dos veces Ah, ok, gracias ¿Aló? ¿Sí con él? Ah, ¿qué tal cómo le va? Sí, por supuesto que quiero hacer negocios con usted ¿Cuánto sería? Ah, perfecto Ah, solamente tengo plata chilena, eso sí En dólares Eh, sí, no hay problema Yo veré cómo los consigo, no se preocupe Lo llevo más rato Gracias Franca Señor Perdóname que abuse de tu buena voluntad No, por favor, diga Eh, necesito comprar dólares Y como hace tiempo no estoy aquí en Chile La verdad es que no sabría dónde En una casa de cambio, señor Claro, una casa de cambio El problema es que me da un poquito de susto Andar con 30 mil dólares en la calle ¿30 mil quiere cambiar? Sí, lo que pasa es que el cliente necesita los dólares Es un tema de seguridad Entiendo, entiendo Tú podrías ver que mañana al mediodía Hubiera un empleado de una casa de cambio Con esa cantidad aquí en el hotel No te preocupes por los gastos Yo me preocupo de todo No hay ningún problema Nosotros estamos aquí para servirlo Ok Muchísimas gracias, muy amable Gracias a usted ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias ¿Cómo estás? Bonito día No, no hace ni calor No estoy ya en concurso Es chileno en restauración Él es mi marido Se llama Gert Gerardo Ah, claro Mucho gusto ¿Y él sí? Le conté que estuvimos juntos anoche ¿Cómo? ¿Le contaste todo? ¿Y que hablamos mucho sobre Chile? Ah, sí, sí, Chile Chile, el sur de Chile El Puerto Montt El Curanto ¿Le gusta el Curanto? ¿Curanto? Curanto, sí, con chapalele Es rico, ¿eh? Ya Es rico No te asustes Él no entiende Ni una bota de español Ah 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 Menos mal Eh Bueno Yo, yo me bajo aquí ¿Pero tú no estás en el quinto? Sí, sí Lo que pasa es que me gusta hacer ejercicio Voy a subir caminando Permiso Bye, bye Chao Oh, puta la gringa, loca El medio sustito que me hizo pasar ¿Por qué a las mujeres siempre harán lo mismo? Les encanta ponernos en aprieto Igual, está bien, buena la tonta Para mí que el pelmazo marido que tiene igual cacho que me la comí Por eso me dejé aquí Ah Bueno, como dice el dicho Soldado que arranca sirve para otra batalla Como ven, a mí me encanta vivir al límite 100% adrenalina Siempre Es que si no me aburro Ahora, igual yo cacho que cualquier día me pueden tomar preso por esto, pero Es que ahí está el chiste ¿Mmm? Nunca me han tomado preso Un par de charchazos me ha llegado, pero un lacho Por eso que me arranqué a la gringa loca ¿Mmm? Es que lamentablemente ¿Qué? Me encantan las minas casadas Es que son tan ricas Me demaré un poco Pero si estás esperando a alguien, me puedo ir Ay, por favor, no seas tontito, no ves que te estoy esperando a ti ¿Es para mí? Ajá ¿Por qué no me ayudas? Claro ¿Estás bonita? ¿Quién? Yo o la mesa Tú sabes que eres súper bonita Además que el Horacio no para de repetir que eres muy linda A ver, ¿y qué más dice el Horacio? Que soy la tontona Que todo el mundo hace el S incluyéndolo a él ¿Pero por qué dice eso si el Horacio te quiere calentar? Me quería Pero no importa Mira, qué rico Listo ¿Ya estamos, po? Ya ¿Y? ¿Cómo estás? Está perfecto Demasiado perfecto ¿Ceo? Gracias Ay, qué rico Se puso yo, ¿eh? Oh, bebé Y yo no traje ni chaqueta No te preocupes, yo te presto Sí, sí Salud Salud Oye, ¿y cómo van los negocios? Va todo súper bien, bien encaminado ¿Sí? ¿Y cuándo dan el golpe? Eh, tú sabes muy bien que el Horacio no me ha dejado hablar de esto Ay, pero por favor, si yo soy su esposa, ¿qué tiene? No, si no tiene nada, pero es por la cábala, ¿verdad? Pues sí Además que él es mi jefe y no le puedo quebrar la mano por su cita ¿Y? Pero amigo ¿Acaso Horacio te paga solamente para que me vigiles? ¿A quién te contó eso? No necesito que nadie me lo diga Sé perfectamente que él te paga para que no me cubres ¿Y él te dijo eso? No No es necesario Te caché el otro día cuando me estáis vigilando Ah, Rosita, perdón, pero yo siempre le dije al Horacio que nosotros no teníamos que hacer eso Además tú lo conoces muy bien como es él, o sea, yo no tengo nada que ver No importa, ya nos sinceramos, da lo mismo Mira, yo lo único que necesito es saber si puedo contar con tu confianza y por supuesto con tu silencio Sí, claro, Rosita, perdóneme, por favor, yo no tengo nada que ver con esto, tú eres súper bonita Y entiéndeme que yo soy el mejor amigo del Horacio y además que somos amigos de cada uno chico y yo no puedo salir Por favor, dime que tu amigo nunca tenía nada que irá Ah, no sé, yo no sé ¿Y si lo supiera no me lo diría, ¿sabes tú? No importa Yo sé que tú le guardas secreto a él, pero ahora yo quiero que tú me guardes este secretito, ya No, Rosita, no, Rosita, no, Rosita, no, Rosita No, Rosita Ay, no, Rosita Mira, mira Ay, Rosita, que yo no se te cierro, Rosita Mira, 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 si yo mira, mira Pero lo único que quiero saber es cuándo van a dar el golpe para saber cuánto tiempo tenemos Tú y yo Tiempo de estar solitos los dos ¿Te gusta? No, 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 Rosita ¿Te gusta? ¿Ah? ¿Qué? ¿Te gusta? Ay ¿Te gusta? ¿Ah? No, Rosita 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 Uy Ese corazoncito con mi gato y... No, Rosita Y de una cosa ¿Hace cuánto que no le doy los con la papá? ¿Quién? ¿Yo? ¿Ah? Uy Sabía que los chiquititos tenían buena herramienta Pero vos la acabaste ¿Qué no? ¿Qué no? No parí No salen para acá Vamos a la cama ¿Cómo vas a la cama? ¿Chivas? ¿Qué no? Sol ¿Estos ¡Suscríbete al canal! 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 El señor Molina lo está esperando en la habitación 505. Por el ascensor, quinto piso. 505. Gracias. ¿Piso? El mismo, gracias. ¿Qué pasa? Mario. Voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Voy! No, no, no. No, no, no. No, no estoy para bromas. Llame, por favor. No. No, no contestan. No, no, no. No, no. No, no, no. Alejandro, ¿tuviste salir al agente de la casa de cambio? No. Que raro de no contestarás en la habitación del señor Molina, 505. ¿Pero qué pasó acá? ¿El señor Molina? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué suerte? Oiga, pero le da aviso a la central. Alejandro, le da aviso a la central. Mira, te traje estas flores. Gracias. Oye, dime, ¿pero por qué? ¿Pero qué te pasó? Me atropellaron. ¿Y cómo te enteraste? Lo escuché por la radio. ¿En la radio? ¿Sí lo viste que ahora estáis famoso. Prefiero seguir en el anonimato. Y aún no puedo creer que estoy vivo. ¿Ah, no? A ver. ¿Viste que no soy un sueño? ¿Y el Horacio? Ay, no me abrí ese huevo aquí. Tú no le vayas a contar lo nuestro. Mira que si uno te descubre, me quedará entero. Ay, pobrecito, ¿por qué? ¿No te quedó un huesito bueno? Ay, es que él es mi amigo y yo le fallé. ¿Cómo no me puedes entender? A ver, ¿qué? ¿Le pasaste mal, acaso? No, si me pasaste por bien. Por el contrario. Fue el día más rico de mi corta vida. Pero él no se merece esto. Oye, ¿quién no se lo merece? Ese hueón se merece lo peor. Él me cagó primero. ¿O sea que lo hiciste por venganza? En parte sí. ¿A qué te voy a mentir? Pero ¿sabes qué? Después de conocer tu lado oculto, no me arrepiento. Fue una dulce venganza. ¿Y qué voy a hacer ahora con él? Lo voy a dejar. ¿Y le dijiste? No, porque aún no llega. ¿Y lo nuestro? Lo nuestro, dejémoslo en que va a ser un lindo recuerdo. ¿Qué? Ya. Mmm, chau, me tengo que ir. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Bueno, muchas gracias. Gracias. Rosa. 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 Su amigo Aníbal está en el hospital. Lo atropellaron. Gracias. Rosa. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Tú ves? Tráete unos vasitos de allá Oye, ¿y te acordaste con esas cuestiones? Me dijeron la quimioterapia que tengo con un mes todo día Oye, ¿por qué andes con esa cara? Puta, necesito hablar con la Rosa Vos tenés que saber dónde se fue ¿Ya? ¿Vos? ¿Y por qué? Puta, no sé, algo me huele mal Vos eras el único que podías entrar a la casa Además te pagué para que la vigilares Uy, yo lo único que sé es que vos la engañaste Y por eso se fue No, ahí hay cara ya hay de mí, ¿no? Puta, no puedo dormir pensando dónde se puede haber, hijo ¿Y llamaste a su mamá? Sí, se llamaba a la vieja, no tenía ni idea Aunque supiera no me iría, siempre me ha odiado Bueno, ¿y qué hay a hacer ahora entonces? Necesito que dejéis las patas de la calle buscándolas ¿Qué patas? ¿Los fierros querés decirme? Bueno, como sea Tenés que ubicarla Y lo antes posible, ¿lo viste? Lo único que me quedó bueno son las orejas Ah, qué onda Unas malditas a la tarde Ah, madre ¿Qué tía todo, compadrito? Ahí está ¿Vale? Chicos, bueno Ven, 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 ven Siéntate, siéntate ya ¿Supiste algo? Ah, sí, pa' todo, pa' todo viene examinado ¿La escuchaste o la escuchaste? Sí, tengo la dirección Ya, dame, dame, ¿está en Santiago? Sí, toma, ahí está Sí, bien, vamos, vamos, vamos Apúrate, apúrate, sí, ahí voy ¿Qué estáis haciendo? Tenés más cuidado, ya Ya, apúrate, apúrate, apúrate Ya, sigo, voy Gracias, caballos ¿Eh? ¿No tenés pensado lo que le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Nada, que vuelva conmigo nomás Pero tenés que ser suave con ella Pues no le vaya a pegar ahora ¿Y cómo no le vaya a pegar, güerón? ¿Qué es el que estáis hablando? No, ni por último le compraste un engañito Vos sabés que a las mujeres le gustan las flores Ah, chucha Pero recién se te viene a ocurrir ¿Y hasta dónde querés que le compre flores a esta altura? Bueno, si es tu mujer ¿Por qué eso me tiene que ocurrir a mí? Bueno, porque vos sois mi secretario No sé si querés que esto ha ocurrido antes Pa' eso te pago, pues Con razón te dejo Si soy insoportable, pues, güerón Ya cállate o te bajáis Ah, parece que vos nunca has visto los niños de la teletón ¿Vos han desgraciado? Ya, ¿qué hago ahora? ¿Dónde voy? En el de la esquina a la izquierda Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, güerón Ahí está ¿Cómo te veo, eh? A ver, espera Ah, hueón asqueroso, chico picante Ya, ya, estoy bien, anda Ya, ya, me voy Te salgo suerte Suerte Oye, oye Pero para, para, para Vos tú no te puedo ir de aquí, ¿eh? Ah, no, se me hubiera bailar salsa Ya, anda, hombre Ándale con él Ya A ver, aguanta, aguántate ¿Qué pasa? Ah, chico Está con otro, güerón Ese hueón ¿Qué pasa? Lo conocí Ese fue el chuche de su madre Que me asaltó en el hotel Ese ¿Estáis seguros? Oye, esta hueón No lo tenía todo clareado Ahora vas a ver Con quién se está metiendo Ahí la mínima Encima ladra Las puertas Mira, mira A ver si Pelo hueón Pelado, buleado Para, mira ¿Y vos qué haces aquí? ¿Cómo que vos qué haces aquí? ¿Qué haces? ¡Voy aquí! ¿Vos sabía que venía todo planeado, verdad? Porque yo, el pelotudo pensando que me habías dejado por mi culpa ¿Cómo me encontraste? Era una puta, güey Era una puta mierda Y yo me decí a mi Juan, venía a pedirte perdón No creo que tengamos que conversar esto aquí Además, Alex va y vuelve ¿Ah, sí? Alex, ya fue el hueoncito, ¿eh? Dime una cosa, ¿y este? ¿Que se hacía pasar por gasto cuando ya pasaba a la casa? ¿Desde cuándo no me estás cagando con este hueón? ¡Córtala! Que no quiero hablar del tema ¿Qué me haces por llegar? No, pero me muevo Creo que me voy por el toco de la plata de ese hueón Y además no va a sacar la cresta Mira, vos que le toca ir un pelo, huevonillo Que te denuncio ¿Estás amenazando? ¿Ah? Piensa en lo que queráis Pero yo sé perfectamente todos los hoteles que robaste ¿O acaso querés conocer la cárcel? Puta, puta, qué maricona Oye, te desconozco, ven Puta, voy a hacer una cosa ¿Ah? ¿Qué le diste a ese pelotudo? Oye, primero no le digáis pelotudo Y segundo Me hace el amor mucho mejor que vos, huevon ¿Mejor que yo? Pero si vos me juraste que yo era lo máximo Bueno, y tú me dijiste lo mismo, huevon Mentiroso Pero mientras te tiraba y la mina en el hotel le dijiste que yo era frígida ¿No te acordás? ¿Quién te contó eso? Nadie me lo contó Mientras te la tiraba y prendiste el celular y lo escuché todo Huevon, pelotudo ¿Qué te dijo? Ahora entiendo todo, huevon ¿Todo? Me lo contó todo ¿Cómo pudiera ser tan huevón por la cresta? Me lo contó todo ¡Todo! A ver, antes de que me digáis nada Quiero que sepáis que ella fue la que me provocó Yo no quería meterme en la cama con la Rosita Yo soy tu amigo, por favor Por favor, yo nunca pensé en cagar Te tiraste a la rosa, huevon No, no, no ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡No he engañado! ¡No es que no te den cuenta! ¡No! ¡No he engañado! ¡No he engañado! ¡Gracias! ¡Gracias!